Que bueno que yo no estoy todavía ¿Ya? ¿Estás grabando? Sí ¡Hola! Ándale con todo ¿Sí te metiste en propiedades de la impresora? No Es que dice que ahí en la de propiedades de la impresora es donde tienes que agregar el código de la tinta Propiedades de la impresora Sí, propiedades y luego dice términos de color, algo así decía eso Sí ¿Por qué no es tan sencillo, no? Es muy sencillo, de hecho Vamos, pues, haz la muestra acción A ver Ahora ¿Cómo crees? ¿Sí estás grabando? Sí ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? No, no te creo No, y güey Vámonos a uno de words Y ahí yo sí me la puedo saber ¿Cómo crees?